bueno gente miren aquí andamos mostrando este una parte de acá de la orilla del río de san josé el naranjo gente saludos a cada uno de ustedes que van a ver nuestros vídeos que compartimos con ustedes saludo allí principalmente a todos los suscriptores que tenemos en nuestro canal y saludos también allí para luis poca sangre con su esposa porque así toda américa en california y gente y los que van a llegar gente entrando gente y dejando y su bonito comentario y su manito gente vaya hoy los hemos traído gente hasta acá al río mire gente este bueno ya tiene el reto que creció la vez pasada no sé si no 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 le mostramos nada no le mostramos nada pero gente aquí venimos venimos una vez a hacer un reto tal vez se acuerdan por aquí estuvimos haciendo un reto de cuando estrellita y no ganó vano que les faltó como una una dos cantaradas va casi igual porque hizo como mejor cuántas cantaradas 11 11 de hecho vaya entonces gente que le dicen a los suscriptores de este bonito lugar que les andamos mostrando este bonito día bueno para ir primeramente agradeciéndole a dios por otro día más que les ha permitido andar acá grabando a los suscriptores mostrándoles un poco lo que es la naturaleza ahora nos hemos venido para el río cabal y entonces gente y como ya aquí a los entró casi dicen que las entre el verano pero yo veo más oscuro que abarca no supuestamente dicen de que ya nosotros ya los entró el primer frente frío que dicen que que a partir de 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 esta semana que estamos no lo vamos a decir día de esta semana que estamos dicen que el un frente frío viene a ponerlo súper heladito tal vez así los mata estarán calor que damos hemos sufrido lo que es que todo el invierno llueve como que no lloviera va se siente bien uno solo este en el agua qué pasó ese que está ahí no por no jueves es que el último mes de el último mes de verano de verano digo yo de invierno sólo es octubre noviembre ya noviembre ya es parte de verano de verano y éste no se los queda con frío pero ahí anda miren gente vamos los trajimos este día gente a que conozcan más más de la vea del río no de acá desde el otro caminamos fin que antes gente antes fíjense que hasta acá veníamos a traer nosotros este agua y antes y antes vigente y antes vigente que por eso es que no sufríamos como estaba diciendo no sufríamos de los riñones porque tomamos agua de pozo de río por aquí estaba y hoy y hoy como éste por huevones dijo aquel no venimos a traer agua no que sólo de chorro y prácticamente hoy que están arreglando la calle ya tenemos ahí si tenemos tienen tener agua va una semana hoy si tocan de trago el río a ley la gente aquí estamos en el palo encantado el palo chilamate dice que nadie en chilamate es encantado dicen va bueno a ver dónde vamos a ir aquí te raya aquí usted gente aquí donde camina este vamos a mostrar cuando paseamos por allí porque vamos a este supuestamente vamos a vamos por un tour por orilla río no supuestamente gente nosotros les mostramos a ustedes este lo que tenemos acá cerca va ni cerca ni tan cerca porque caminamos bastante bastante kilómetros o cuadras para mostrarles un poco ustedes les mostrábamos estos días pasados les mostrábamos posas de río de rosario hoy hoy queremos hacer un tour por orilla del río y hemos para mostrarle nuestras cosas que tiene el río en época de que época de invierno en verano pues miren en invierno como les estábamos diciendo hasta allá pega el agua hasta el bordo allá veis pero en el verano no aquí se vende lo que pasa cuando pasa arrollando y se ve grande el río miren en verano pues sólo como que es una quebradita vamos a ir gente este vamos a ir a hacer un tour por río caminando y vamos a ir también a ver si hallamos una posa yo te voy a ir a lo viendo pasando vaya miren todo esto acá pasa marcela mi nombre pero cuando viene cuando viene para el en vivo en la mañana en el día si va cuando está claro pero cuando ya está este grabamos en la tarde que grabamos como a las dos de la tarde a la unidad a la tarde aquí va no pero noche no se viene aquí no que por otro lado en la noche en la noche aquí en desastar porque miren cómo se ve todo esto aquí pues esto es una sola soledad en esta de arriba aquí pasaba ah si es cierto aquí pasaba aquí pasaba la modelo cuando venía a traer agua aquí este camino es el que va a dar allá este allá gente ustedes conocen la hacienda le llaman la hacienda la casona que está allí vaya gente entonces marcela que le cuenta y a los amigos de este tour que vamos a pegar este día bendiciones a todos los suscriptores y suscriptoras para que ellos los guarden de cara que ande y esperando para que les guste nuestros videos que les vamos a andamos mostrando ahorita y pues esperando que se suscriban que no es suficiente que se suscriban y que nos compara nuestros videos y que vean todos nuestros videos se los agradecemos de corazón que nos sigan apoyando entonces tenemos que hacer mucho pero primero Dios que Dios nos va a ayudar y con la ayuda de ustedes Dios nos va a ayudar y también la ayuda de ustedes nos apoyan bastante les agradezco el corazón que nos apoyen y saluditos para todos no pues así es yo sé que un canal sin suscriptores pues no es nada sin vista no es nada y siempre los invitamos ahí gente que los ayuden allí compartir nuestros videos para que tengan más vistas y recuperar las horas que nos hacen falta gente bueno llevamos un tour gente bonito porque yo sé que aquí se ve aquí se ve bien feo miren se ve montudo solo nomás yo sé que se oye la olla del río allá va al río miren aquí los vamos alejando el río pero la idea de nosotros ir a buscar una parte bonita porque los queremos echar un chacuzón va el frente frío no entrado pero hay calor todavía buena mañana amanece con calor uno pero cuando amanece frente frío ni bañar si quiere uno va porque a mí la estrellita hoy se viene en pijamada saludos hasta argentina también bendiciones para también ecuador también para todos los suscriptores también para el esposo de la rancherita a don santos así se llama santos que ven nuestros vídeos para la rancherita y a todos los suscriptores no sé napoleón este bueno luis poca sangre estuvo con su esposa bendiciones bueno gente lo veremos en el próximo gente